La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Comienza con las necesidades personales. Proverbios 27, 23 al 27 dicen así estos versículos. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Porque las riquezas no duran para siempre. Ni una corona es para generaciones perpetuas. Saldrá la grama, brotará la hierba y será cegada la hierba de los montes. Tendrás corderos para vestirte, cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus creados. En la época del Antiguo Testamento, la actividad principal económica era la agricultura y también la tenencia de ovejas, cabras, ganado, asnos, en fin. Ese era el, diríamos, el quehacer diario del pueblo de Israel. Entonces Dios le dice acá, por medio de este salmo, a su pueblo y también a nosotros, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Aquí hay básicamente dos aplicaciones que podríamos mencionar. La primera es que en realidad tenemos que velar por el círculo más cercano a nosotros. nuestra familia, por ejemplo, y conocer el estado de cada uno de los miembros de nuestra familia. En el caso de los que tienen también una actividad, ya en este caso comercial o de oficina o de trabajo en el campo, en fin, deben revisar también el estado, la situación de cada uno de sus colaboradores. Por supuesto, para ayudarlos, para, como dicen los administradores, para empoderarlos, ¿verdad? Para que puedan ellos dar lo mejor o atender de pronto sus necesidades básicas, que a lo mejor es evidente en algunos de ellos, en otros no tanto, pero cuando están suplidas las necesidades de los colaboradores, de los miembros de la familia, de los miembros de la iglesia, también va a haber mayor producción en todas las áreas de nuestra vida. Así que este proverbio lo que está diciendo es que realmente debemos ser nosotros personas que podamos ser cuidadosas con las que están más cercanas a nosotros. ¿Qué lecciones podemos aprender? Bueno, la primera, la buena mayordomía de aquello con lo que Dios nos ha bendecido no se trata solo de lo que tenemos mientras estamos en vida, sino también de lo que sucede después de que nos hayamos ido, porque a menos que el Señor regrese mientras vivamos, algún día no estaremos, mientras que nuestras posesiones materiales, sean pocas o muchas, quedarán. ¿Ya tenemos todo arreglado? Segunda lección. Depende de nosotros hacer ahora provisiones para que las bendiciones que hemos recibido puedan ser una bendición para los demás y para el avance de la obra de Dios, porque la riqueza no dura para siempre, dice Proverbios 27.4. Que tú y yo podamos velar por la condición de nuestra familia, de nuestros colaboradores, de las personas más cercanas a nosotros y que podamos estar bien claros con las propiedades que Dios nos ha dado y establecerlas para el fin para el cual se han adquirido, tomando en cuenta, por supuesto, la obra del Señor. Dios te bendiga. Soy Jebre Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.